Los adultos mayores de San Vicente de Paúl están pasando serias dificultades, ya que 25 de ellos fueron contagiados con COVID-19 y ahora están necesitando mucha ayuda. Momentos difíciles están pasando los adultos mayores en San Vicente de Paúl, un hogar que por un año trató de evitar la propagación del COVID-19, pero recientemente 25 salieron contagiados. Le comento que el día sábado vimos que estaban unas personas enfermas, entonces llamamos al Ministerio de Salud, nos llegaron a atender muy bien, nos hicieron pruebas y resultaron 25 ancianos enfermos, de los cuales ya 5 salieron adelante y quedan 20 ancianos que todavía están, gracias a Dios, levemente enfermos. Para las personas de la tercera edad es más difícil tener que cargar con este virus, por ello a los contagiados los están tratando emocionalmente para no agravar su situación. Entonces, ahorita la gran necesidad que tenemos es el material para los empleados que los están atendiendo, porque no tenemos patas desechables ni guantes desechables suficientes para poder seguir atendiéndolos. Y por eso es que estamos pidiendo a la audiencia que si nos pueden ayudar, está nuestro número de cuenta. La ayuda que necesitan se puede hacer en oficinas centrales o depositando a la cuenta.